¿Helon cómo? Ahora te entiendo, ahora te entiendo. No somos nosotros, es ella. Ella es mala clave, ni molo. No, déjame decirte una cosa, Chilo. No me puedes ni cargar. No me puedes ni siquiera darme la vuelta. A ver, a ver, a ver, a cargar. Prendele, Chilo, la prende. Anda así por un lado, para otro. No, no, no. Prendela, la prendela, Chilo. Ahí va, ahora. Ay, mamá. Sí pudo. Eso. Sí pudo. Es mero, Chilo, es mero. Ay, yo no puedo. Ahí va. Pero sí te cargó. Pero, nada, sí le voy a dar un beso, porque pobrecitos. Ay, qué lindo. Así me dan los besos. Mira, un bigote. Me quedaron ahí un pelito. Bigote de Chilo. Oye, no, la verdad es que sí lo hizo bien, pero pues no me puede cargar. Lo hizo bien, pero se le encerraban los ojitos a Chilo, andaba así como que, ¿eh? Así los tiene. Te pusiste nerviosa con el Chilo. No, se me hace que no. Se me hace que sí. No, es que no me puede. Yo pensé que me iba a tumbar. Dijo, mamá, dije, no va a poder conmigo. No, pero mira qué bien lo es. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, escena de morco en moroco. Escena de moroco en moroco. Me sube el azúcar y... Moroco ahorita está indispuesto. Ya estoy dispuesto. ¿Sí? ¿Sí?